Avance informativo Una brigada integrada por 18 servidores públicos del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia partió hacia el estado de Guerrero con el objetivo de brindar asistencia a las familias afectadas por el huracán John. Los voluntarios llevan consigo más de 100 mil artículos y cerca de una tonelada de ayuda. Les pedimos que nos sigan apoyando a la ciudadanía, a los municipios que también nos han fortalecido mucho en esta recabación. No vamos a cerrar nuestros centros de acopio en nuestras instalaciones del DIF en calle Morelos número 4 y 5 para que nos ayuden a seguir recabando. Con más de 80 contingentes entre instituciones educativas, dependencias gubernamentales y empresas privadas que inundarán las calles con carros alegóricos y representaciones artísticas inspiradas en el Día de Muertos dará inicio el próximo 25 de octubre Tlaxcala a la Feria de Ferias 2024. Empezaremos toda la calle Independencia hasta lo que conocemos por la Plaza Vértice, el estadio, ahí estaremos terminando nuestro desfile. Así es que los invitamos a todos. Cuatro de la tarde, entonces les pedimos a toda la ciudadanía que lleguen temprano. En la relación de México con China es necesario evaluar los términos de los intercambios comerciales para fortalecerlos, porque hay una buena relación con ese país, aunque no se tiene un tratado comercial, sostuvo la presidenta Claudia Ximón Pardo. Durante su conferencia dijo que explorar esta ampliación implicaría intercambios de la Embajada de China en México con la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Economía para evaluar las posibilidades de incrementar la relación comercial. Lucia se encamina a prohibir la promoción de una vida sin hijos. Los diputados aprobaron el jueves por unanimidad en primera lectura, un proyecto de ley que pretende crear un mecanismo de defensa de los valores tradicionales. Los autores del texto, que aún debe estar votado en segunda y tercera lectura, afirman que la promoción de la ideología de no tener hijos conduce al deterioro de las instituciones sociales y crea circunstancias para la despoblación. Avance informativo